Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Padre del manifestante Lucas Villa en Colombia, mi hijo ha sembrado una semilla en los corazones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De mano, muchas gracias. Mauricio Villa, padre del líder estudiantil Lucas Villa Vázquez, quien murió tras recibir ocho impactos de bala mientras se manifestaba pacíficamente contra el gobierno de Iván Duque, en Colombia habló sobre el legado que deja su hijo. Es un orgullo saber que mi hijo ha sembrado esa semilla en los corazones de tantas personas y nos ha enseñado que sí es posible protestar. Era un humano normal, no era un santo, era un hombre de una habilidad, dijo Villa y agregó que pese a no tener un informe oficial de las autoridades sobre por qué su hijo no existe ya, hay un interés nacional por saber qué fue lo que le pasó a Lucas. Vamos con el video completo y recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo, compartir también a través de redes sociales es muy importante para que esta información la sepa el mundo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Manifestarle en nuestro más sentido pésame, un fuerte abrazo solidario desde México porque ha sido una historia que ha sido seguida por toda América Latina y le agradezco mucho estar con nosotros, Mauricio. Muchas gracias a ustedes por la deferencia. Al contrario, gracias por la deferencia de estar frente a nosotros y frente al auditorio, Mauricio. Lucas se ha convertido en un símbolo, sin lugar a dudas, de esta protesta, de este momento que vive Colombia. ¿Qué significado tiene para usted esto, que se haya convertido en un símbolo, Lucas? Es un orgullo, es un orgullo saber que mi hijo ha sembrado esa semilla en los corazones de tantas personas y nos ha enseñado que sí es posible protestar, que sí es posible no exigir que las cosas cambien, pero a través del diálogo, a través del amor, a través de la concertación de pensamientos contrarios. Ha sido y fue un hombre pacífico hasta el último de sus días. Usted lo ha mencionado una y otra vez. ¿Cómo era Lucas, Mauricio? Lucas era un hombre feliz, un hombre que no necesitaba mucho para estar contento, estar feliz, y eso era lo que le irradiaba a todo el mundo. Pero, quienes lo conocimos, faltaban muy pocos minutos de estar con él para ya estar riendo y estar hablando de cosas, de un espíritu que iluminaba paz a todo el mundo. Era un humano normal, no era un santo, era un hombre de una habilidad. Yo diría que normal, de clase media, un luchador, pero fue poco a poco enriqueciéndose espiritualmente. Yo vi todo su proceso de crecimiento espiritual y lo admiraba mucho por eso. Y hemos conversado con algunos de sus compañeros en estos días, Mauricio, y básicamente nos cuentan parte de esa energía que le daba Lucas. Y coincido, no estamos para santificar a nadie absolutamente, pero sí creo que se ha convertido en un símbolo, en un momento muy importante de unidad para Colombia y para América Latina, porque también hemos visto estas protestas en todos los países, Mauricio. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué hacía que Lucas saliera a protestar? Él convocaba a muchos compañeros también, como nos han contado. Sí, él convocaba por su estilo de protestar. Él vio que también se podía protestar a través de las artes, a través de la danza, a través de la música, a través de juegos con el cuerpo, a través de las artes marciales, a través de todos los caminos, obvio, del diálogo, de las ideas, de los argumentos, no de la violencia, no de las armas. Él era muy, muy pacífico. Donde había violencia, ahí no estaba Lucas. Y la muerte, pues terrible, ocho disparos. Muchos nos preguntábamos cómo fue posible que sobreviviera a un ataque de esa manera, un ataque tan artero y tan atroz. ¿Hay avances en las investigaciones, Mauricio? ¿Se han comunicado con las autoridades? ¿Tienen alguna línea de investigación sobre quién o quiénes pudieron haber perpetrado este terrible asesinato? Claro, esperemos que así sea y que se llegue a las últimas consecuencias. ¿Se han comunicado con ustedes, con la familia, autoridades locales y también del Estado colombiano? ¿El presidente Duque se comunicó con usted? Señor, el nivel de solidaridad de todo el país y de la gente a nivel mundial ha sido muy, muy conmovedor. No nos va a alcanzar la vida para agradecer a todo el mundo sus gestos de bondad y de solidaridad. Entre ellos, el presidente, él ha estado muy pendiente de este proceso y en general todas las autoridades, el cuerpo científico del hospital donde estuvo Lucas, el cuerpo médico científico, inclusive la fiscalía, toda la gente de medicina legal, todo ha sido muy especial. Lucas llegó a los corazones de todo el mundo. No importa su estrato social, se ha conmovido con Lucas. Sin duda, fueron momentos muy duros los últimos días que se han pasado. ¿Pudo estar con él? ¿Pudo despedirse, Mauricio? Sí, señor. Gracias a Dios estuve después de la dificultad que tuve en movilizarme de Neiva hacia Pereira. Ya pudimos estar en la clínica, acompañarlo todos los días, estar pendientes de esa entrega por parte de los médicos por salvar a Lucas hasta lo que humanamente pudieron. Tuvimos un final de esos de película porque después de acompañarlo mucho tiempo salí del hospital a hacer otras diligencias. Y me tocó regresarme inmediatamente porque en ese instante Lucas había empezado a bajar el ritmo cardíaco y a querer descansar. Y un minuto antes de que entrara yo al cuarto de UCI donde estaba, hizo un paro. Ya pensaron que era el final y tan pronto entré a la habitación, volvió a la vida, volvieron las pulsaciones, nos despedimos y se fue a trabajar, a descansar en paz. Qué historia, qué historia. Creo que fue su manera de despedirse finalmente. ¿Cree que el mensaje... A nivel de bromas lo decimos, qué bendito hasta en esos momentos, sí, no, sí, bueno, está bien, más tarde, pero no, un luchador, un luchador hasta su último momento, un luchador de esos que le enseña a uno la cantidad de bendiciones que hemos recibido de parte de todo el mundo, eso es gracias a él, a su luz. Yo no doy otras explicaciones porque ni él mismo, pues, nadie soñaba con que este mensaje de este hombre fuera a tener estas dimensiones. Pues ojalá que trascienda más todavía esta lucha de Lucas y su mensaje sobre todo, Mauricio. Le mando... Sí, señor, es lo que queremos, es lo que queremos que trascienda, pues no solo que trascienda Lucas en su espíritu, o a las instancias en las que él creía, sino que de verdad este mensaje de encontrarnos en los corazones, se nos quede a todas las personas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.